Cristian Gómez tiene 25 años y desde hace 4 está postrado en una cama por un accidente que sufrió como gimnasta. Hoy solicita ayuda a las entidades para afiliarse a una EPS y poder tener una mejor calidad de vida. Feliz tarde. Practicando gimnasia en 2019, Cristian Ortega sufrió un accidente que le causó un trauma raquimedular que lo tiene luchando por su vida. Tuve 3 paros cardíacos y 27 paros respiratorios en el hospital. He tomado la decisión de hacer este video hablando de mi situación. Cristian grabó un video solicitando ayuda del Estado para pasar del CISBEN a una EPS. Que me cubran las ambulancias, que me cubran las citas médicas ya que he tenido que pagar algunas citas particulares. Cuando vamos a tratar de cambiar de EPS, pues dicen que es muy difícil ya que de entrada yo soy un gasto. Con un tratamiento médico adecuado, Cristian dejaría la ventilación mecánica. Sería una rehabilitación pulmonar, que son los terapeutas que estamos solicitando a la EPS también, pero no tienen los especialistas requeridos ni tampoco el tiempo necesario. Viendo sus medallas y trofeos, mantiene el sueño de conseguir una casa para su mamá. Para poder estar tranquilo y que mi mamá esté tranquila conmigo y una pensión económica para también tener algo fijo. Hoy con su mamá, que dejó el trabajo de entrenadora en la liga de gimnasia, Cristian espera la ayuda del gobierno. Que por favor, que así mismo como mi hijo les dio la felicidad y les dio alegría al país y al departamento, que también le den un poquito de alegría a él en estos momentos que lo está necesitando. Tal vez no sueño volver a hacer gimnasia, pero sí soñaría con enseñarle a los niños y a las personas ese deporte tan bonito. El 4 de octubre, Cristian Ortega cumplirá cuatro años de estar postrado en la cama por un accidente como deportista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!